¿Problemas en su dentadura? Un equipo de profesionales le espera en el Centro de Atención Odontológica. Ortodoncias, prótesis, endodoncias, cirugías, atención a problemas de encías y huesos, trabajos garantizados que además puede pagar en abonos. Su sonrisa y salud bucal lo merece. Le esperamos a un lado de la taquería El Matador, Centro de Atención Odontológica.